¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo top sobre Chucky, en este caso una petición del Panteón de Alker Que desde aquí le mando un saludo, un abrazo y le dedico este vídeo En este top me pidió que hablase de las mejores introducciones de la saga de Chucky Ya sabéis, es el momento en el que aparecen los títulos de la película En este caso he dejado fuera la película de Bright of Chucky Porque ya ganó el primer puesto en el top de las mejores resurrecciones de Chucky Así que para no repetir he decidido quitarla de este ranking Y hablar del resto de películas y sus introducciones Así que sin más, ¡comenzamos! En el quinto puesto he situado el de la película de La Maldición de Chucky Esa escena en la que vemos como mientras suena la magnífica música de Yusuf Doluca Podemos ver a Chucky sentado en la silla mientras la cámara va dando vueltas alrededor de él Un gran regreso del personaje Como curiosidad, cuando aparece el título en inglés en la pantalla En España deciden decir el título como si no supiéramos traducir eso Y la verdad es que queda bastante mal Pero bueno, quinto puesto para la introducción de La Maldición de Chucky En el cuarto puesto he situado la introducción de la película de Muñeco Diabólico 2 En este caso vemos como a Chucky lo están rescatando de entre las cenizas Nunca mejor dicho, tras el final de la primera película Y aquí vemos como le están quitando toda la parte quemada en la cara Le están arreglando los dientes y demás Para luego pasarlo a la fábrica de Good Guys Y manualmente realizar al nuevo muñeco Que será el que provoque todos los asesinatos de esa segunda película En el momento en el que se gira la cara de Chucky que se está restaurando Aparece el título y eso mola bastante Segundo puesto para Muñeco Diabólico 2 En el tercer puesto he situado la semilla de Chucky Pocas cosas buenas tiene la semilla de Chucky o el hijo de Chucky Si me veis desde Latinoamérica Pero si hay algo que tiene bueno es su opening y su banda sonora Siempre lo he dicho Y cuando se juntan esos dos pues dan casi una de las mejores partes de la película Aunque le falla el hecho de que se vea el Made in Japan en la muñeca a Glenn Ya que sabemos que no es de allí Pero bueno, es lo que quisieron hacer y ya está Como opening está bastante bien También es bastante cerdaco, hay que decirlo Porque lo que estamos viendo en pantalla muchas veces es el semen de Chucky Pero bueno, en fin Es lo que decidieron hacer Así que ahí está Como intro, como opening está bastante bien Y cuando aparecen los títulos también mola Así que en el tercer puesto la semilla de Chucky En el segundo puesto y creo que muy merecido Es el opening de Muñeco Diabólico 3 En el momento en el que la sangre de Chucky se mezcla con el tanque de plástico de la fábrica Nuevamente abierta Es genial Esa mezcla entre sangre y plástico que va formando el nuevo cuerpo Es sin duda estupendo Y ese final cuando él pega el grito Demostrando que ya tiene vida Es genial Siempre he dicho que Muñeco Diabólico 3 es una película que gana con cada visionado Y siempre lo mantendré Porque la verdad es que es así Puesto número 2 para la intro de Muñeco Diabólico 3 En el puesto número 1 he situado como nueva Muñeco Diabólico La primera película ¿Por qué? Porque es la película que da origen a todo A esta gran saga que los fans disfrutamos El título aparece en el momento idóneo Justo cuando nos revelan la cantidad de muñecos que hay en esa juguetería Antes de que Charles traspase su alma a uno de sus muñecos Y el sonido que acompaña da bastante mal rollo aún hoy en día Así que esa introducción en la que Charles es dado de lado por su socio Caputo Es perseguido por Norris Y finalmente transfiere su alma a un Muñeco Good Guy Creo que es sin duda la mejor Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el top de las mejores introducciones de la saga de Chucky ¿Cuáles son las vuestras? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!